Juan Díaz, ¿quién es el hijo de puta del sombrero? Ah, eso no se puede decir, pero durante un buen rato de la función no se sabe y es el desencadenante de todo el drama de esta función el que va a desestabilizar la relación de Jackie con Vero el que va a provocar que las amistades se tambalen y bueno, que saque toda la mierda de todos los personajes ¿Qué es lo que te estimula a ti para haber aceptado a este personaje? Hombre, me estimuló mucho el guion me parece una obra escrita para actores hecha por alguien que sabe mucho de teatro y me estimuló mucho trabajar con Cuco trabajar con todos mis compañeros y bueno, yo un personaje que es un bombón para un actor aparte, bueno, es el prota, pero no solo por eso por la responsabilidad también y porque es una gozada de obra ¿Qué responsabilidad siente uno como actor? sobre todo actor teatral cuando tiene un físico, tiene una cara que se ha hecho muy popular a través de la televisión Bueno, yo la verdad que he tenido la suerte de que aunque haya trabajado en televisión siempre he hecho teatro y la gente ha visto que aparte de ser un actor de la televisión bueno, encima de un escenario también se moverme y se hablar entonces he tenido la suerte de hacer personajes muy potentes con obras muy buenas y eso es lo que te hace es al final, al cabo de los años bueno, que la gente te reconozca también en el teatro y para mí es el origen de mí en esta profesión yo empecé a hacer teatro y por eso quise ser actor nunca lo he abandonado y bueno, la responsabilidad como tal no la veo para mí es un regalo Yo te preguntaría que justamente ya llega el final de temporada teatral los teatros empiezan a cerrar la mayoría de ellos por vacaciones y obviamente también porque ha habido un 40% de descenso en este último año ¿Qué excusa tiene que tener el público para venir a ver esta función? Yo creo que que es una obra que es muy llamativa desde el título desde el autor que es un guionista consagrado que es una obra que ha sido un éxito en Estados Unidos que ahora mismo está siendo un éxito en Argentina todo eso ya me parece un reclamo bueno aparte creo que es un reparto cojonudo que en verano la gente que venga a Madrid y la gente que esté en Madrid si quiere pasar un rato por un lado divertido y por otro lado que les cuente una historia que les pueda tocar y les pueda hacer llorar pues que mejor el teatro es eso que te haga reír y llorar y yo creo que esta obra lo tiene y luego es una obra muy actual creo que cuenta cosas del ser humano en etapas digamos cuando pasas de la adolescencia a la madurez y te encuentras con muchos problemas con tu chica con tus amigos todo eso yo creo que que bueno que hace que la gente al ver el cartel diga hostia esto tiene buena pinta y luego por supuesto el reclamo del Langui creo que Langui es un poeta urbano que ha compuesto unas canciones maravillosas que van totalmente conjuntadas con la función y todo eso aparte de mirar la escenografía yo creo que la gente que empieza a venir a ver la función yo confío mucho en el boca a boca y eso es lo que puede hacer que haga que el público a pesar de todas las dificultades que hay de en las que nos encontramos bueno se puedan permitir el día como para decir vamos a ver el hijo puta del sombrero ¿de qué forma encajan las funciones del Langui en la función teatral y qué sucede en ese momento? porque no solamente imagino que vamos a escuchar sus canciones sino una parte interpretativa que le da también una emoción a esos temas sí las canciones sin desvelar lo que va a pasar sí que son transmiten mucha emoción y mucha sensibilidad muchas sensaciones de los personajes a nosotros al pasar de una escena a otra nos ayuda mucho a meternos en la situación que viene y bueno creo que el hecho de que sean originales sacadas las letras del guión pues es como que hace que en conjunto se cierre muy bien todo y bueno también el hecho de que sea un autor de aquí español madrileño yo creo que eso a la gente le ayuda a que se les acerque más la historia a sus propias vidas lo que les pasa a los personajes es lo que le pasa a mucha gente si no le pasa si no te pasa a ti le pasa a tu primo o has oído la historia de alguien yo creo que es una historia muy humana muy cercana y muy potente sería humana pero siempre tenemos que decir desvelar un poquito porque si el espectador al fin y al cabo no se entera que es lo que le estamos vendiendo nunca va a poder venir o sea que le desvelas tú al espectador para que se enganche a esta historia para que venga pues yo animaría a la gente a venir por el hecho de que hay un trabajo de dirección de interpretación de escenografía de música o sea lo que es el hecho teatral en conjunto me parece que está redondo y que creo que los diálogos están muy bien escritos que los actores hemos compuesto personajes que es una historia que no te deja indiferente que puedes ser puedes tomar partido incluso de pensar a ver pero quién es el que tiene la razón hoy en día el que piensa que hay que mantener la amistad y ser noble por encima de todo o que hoy en día con toda la información que tenemos podemos pasar por encima de los demás y al mismo tiempo sentir que estamos haciendo el bien yo creo que lo que diría es que es un reflejo de la sociedad en la que nos encontramos donde estamos muy perdidos pero al mismo tiempo al final hay cosas que son lo de siempre quiero decir el amor está es la parte central de la historia no solo las drogas el sexo y el alcohol el amor es lo que nos puede salvar lo que nos puede salvar y lo que nos hace que si tocamos ahí dentro bien dentro podamos darnos cuenta de que hay cosas que son importantes y hay otras que no son tanto yo creo que que es una obra que que va a hacer que la gente reflexione sobre su propia vida y que tome partido en ello que va a hacer que la gente